Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Naná. Emile Solá nació en París en 1840, pero pasó toda su infancia y juventud en Aix-en-Provence, cuya campiña recorrió en compañía de su amigo el pintor Paul Cézanne. Tuvo unos años difíciles en sus comienzos, trabajando en París en empleos muy modestos, hasta que a los 27 años publicó su novela Therese Racan, con la que inició una fértil carrera literaria. Fue también periodista, ensayista y hombre público. Su famoso manifiesto Yo acuso, del año 1898, defendiendo al oficial Dreyfus, a quien una conspiración antisemita había hecho pasar por traidor, expulsándolo del ejército y enviándolo a la cárcel, hizo de él una figura cívica, controvertida y admirada. Emile Solá ha pasado a la historia como el padre de la escuela naturalista, que pretendía aplicar el método científico a la literatura. Su más famosa serie novelesca, inspirada en la comedia humana de Balzac, son los 20 volúmenes de Le Rugon Macart, que publicó entre 1871 y 1893, describiendo a través de la historia de la familia de este nombre las ocurrencias políticas, sociales y culturales de Francia durante el Segundo Imperio. Emile Solá se documentaba para cada una de sus historias con la meticulosidad del más riguroso historiador. Pero afortunadamente, sus mejores novelas son siempre algo más que una estricta reproducción de la vida tal como es, lo que hubiera convertido sus libros en meros documentos sociológicos. En ellos suele despuntar, en contra de la voluntad del propio autor, un elemento imaginativo y ciertas obsesiones recurrentes que imprimen a su mundo literario un sello personal que los hace vivir de manera independiente y no como meros reflejos de una realidad histórica y social. Naná es una de sus novelas más famosas. Cuenta la historia de una hermosa muchacha, hija del arroyo, madre a los 16 años de un hijo no querido, que aparece encarnando el papel de Venus en el Teatro de Variedades de París y deslumbra con su hermosura a todos los asistentes. A partir de ese momento, Naná inicia una vida de conquistas que la convierten en la cortesana más famosa de Francia. Entre sus admiradores figuran nobles, militares, banqueros y artistas. Naná vive rodeada de lujo y puede satisfacer todos sus caprichos, pero a la manera romántica no alcanza nunca la felicidad, salvo tal vez en una amistad que se transforma en relación erótica con su joven amiga Satán. El fin de Naná, que muere de viruela, tiene algo de un castigo bíblico a una pecadora que nunca se arrepintió de sus pecados. Y ahora dejo con ustedes a... Naná. En el Teatro Variedades en París, una noche de fines del siglo XIX, la gente se amontona ansiosa en el foyer. Presentan la rubia Venus. Y desde hace seis meses, se comenta que será el acontecimiento del año y que su protagonista, la desconocida Naná, será una revelación. Está presente, por supuesto, el señor Foscheri, importante periodista de Le Figaro. Ahora saluda a Bordenaf, el célebre y cínico dueño de este teatro, que es también director de la obra. Foscheri, pobre de él, cree que debe decir algo amable. Señor Bordenaf, su teatro... No, 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 no. Diga más bien, su bordel. Dicen que Naná tiene una voz deliciosa. ¿Naná? Pero vamos, mejor canta una lora. Pero entonces, será una excelente actriz. No sabe qué hacer con los pies. Y con las manos, menos. Entonces, pues será... Por supuesto, por supuesto, Naná tiene esa otra cosita que lo reemplaza todo. Bordenaf quiere lanzar a Naná, a quien ha descubierto y le ha dado el papel de Venus, dejando para Rosa Miñón, su habitual estrella, un papel menor. Foscheri, ¿por qué no me has dicho que conocías a Naná? En mi vida la he visto. ¿De veras? Me han asegurado que tuviste amores con ella. Miren, miren. Ese es el querido de Naná. Ya en sus butacas, esperando el inicio de la función, Foscheri observa a la condesa de Mufat, una morena pálida de hermosos ojos negros. Y la condesa, valgan verdades, lo observa a él. Ella se llama Sabina y está en un palco con su marido, el poderoso conde Mufat. Alguien me la debería presentar. La obertura ha empezado. Recorre la sala a un ligero estremecimiento. Rosa Miñón acaba de entrar a escena. Está encantadora, vestida de Diana, y canta su primera área enardeciendo al público. Luego van apareciendo uno a uno los otros personajes, exasperando al público que quiere ver a la protagonista, hasta que por fin aparece Venus, muy alta, muy desarrollada para sus 18 años. Con su cabellera rubia suelta sobre los hombros, Naná comienza su acta. Cuando Venus ronda es por la noche que cubre al fin. ¿Es en broma? Todo con su mano. ¿Nunca se ha dicho una voz más desafinada? El auto-ponelaz tenía razón. Me canta como una lora. Soy la dulce Venus. ¡Muy bien, Naná! ¡Bravo! ¡Bravo, Naná! ¡Eres la mejor! ¡Mira! ¡Aquí estoy! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Esos bravos los da un colegial que mira con hermosos ojos abiertos a Naná. ¡Naná, te quiero! ¡Aquí estoy, Naná! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Mírame! ¡Te quiero! ¡Te quiero, Naná! Ahora el público ríe a más no poder y Naná ríe también como queriendo decir que, claro, no tiene talento pero en cambio tiene otra cosa. Y el público, entusiasmado por eso que sí tiene Naná en abundancia, empieza a aplaudir frenéticamente. En el segundo acto y el tercero, Naná se presenta prácticamente desnuda, segura de la omnipotencia de su carne. La sala entera respira cada vez más rápido y finalmente le otorga una ovación tan frenética como desaforada. Al salir, todos los comentarios son obviamente sobre Naná. Señor Bordenad, mis felicitaciones. Tiene usted un gran éxito entre manos pero ¿no habré visto yo a Naná una noche en una esquina en la calle de Marsella? ¿En la calle Marsella? Seguramente, seguramente. Si allí me la encontré. Bordenad le presenta a Foscheri al frío conde Mufat y a la condesa Sabina su esposa. Al oír su nombre, la condesa lo invita a una cena el siguiente martes. A las diez de la mañana del día siguiente, Naná aún duerme. Zoé, su fiel criada, intenta despertarla. Señorita, señorita. ¿Dónde? ¿Dónde está? El señorito Daguené ya se ha marchado. Déjame dormir. Como la señora estaba fatigada, no he querido despertarla, pero... Necesito dormir. Pero es que está por llegar el viejo avaro. Hoy no le tocaba... No, no, el morito es mañana. Pero la señora ha demostrado tanto talento. Canta tan bien. A partir de ahora va a poder dormir tranquila por las noches. ¿Dormir? Ahí soy. Debemos tres trimestres de alquiler y me persigue una nube de acreedores. Bien, vamos. Hay que ganarse la vida. ¿Dónde has puesto al viejo avaro? En la habitación del fondo, señora. Debe contarle sus necesidades, señora. A lo mejor... Siempre me contesta que tiene muchos vencimientos. ¿Y el morito? Ha perdido en el juego. ¿Y el señorito Daguené? Ese necesitaría que lo ayudaran a él. Ni siquiera puede regalarme flores. La señora Tricón llega a casa de Nana. Señora, la señora Tricón le tiene un caballero para esta tarde. ¿Cuánto? ¿20 luises, dice? Pídele 50. A partir de anoche soy una estrella. ¿A qué hora? A las 3. Dile que 50 y que será a las 4. Zoe hace el arreglo y entre las 5 y las 7, mientras Nana atiende al caballero que le ha conseguido la señora Tricón, empiezan a llegar visitas. Traigo estas flores para la señorita Nana. Podría pasar. Busco a Nana. Por favor, necesito pasar. Quisiera ver a la señorita Nana. ¿Será posible? Aquello es la continuación de su triunfo de la víspera. Cuando llega el banquero Steiner, Zoe lo lleva al saloncito azul. Nana lo atiende antes que a nadie. Lo atiende al nivel que merece un banquero millonario. Y Steiner queda encantado. Cuando Nana termina con Steiner y mientras se desviste del todo, hace cuentas con Zoe. 300 para la nodriza, 50 para tus gastos, los 50 restantes me los quedo yo. Todavía hay 3 caballeros en el salón verde, señora. Y otro más. Esto es el colmo. Diles que ya no recibo a nadie. Pero Zoe abre la puerta y regresa sonriente. Son el conde Mufat y su suegro, el marqués de Shuar. El marqués de Shuar. Pero ese viejo es demasiado viejo. La esperan en el salón grande, señora. Con pesar, Nana acepta atenderlos. Zoe la ayuda a ponerse una bata. Señores, por favor disculpen. Siento mucho haberlos hecho esperar. El señor, es el marqués de Shuar, mi suegro. Y él y yo somos miembros del comité de beneficencia del distrito. Y al saber que en esta casa vive una actriz eminente, hemos pensado en recomendarle a nuestros pobres. El talento suele estar unido al corazón. Nana finge modestia y mientras le van explicando cuántos pobres hay en el distrito, su bata abierta deja ver gran parte de su seno. El conde Mufat baja los ojos y un calor le sube a las mejillas. Nana nota que en cierto momento tiene que apoyarse en una mesa. Entonces toma los 50 francos que se acababa de ganar y se los da a esos señores. Caridad. Esos ricachones no han venido por dinero para caridad. Han venido a mirarme los pechos y por eso les he tenido que pagar 50 luises. Échalos a todos. Nana, al dirigirse por fin a su dormitorio, segura de que ya no hay nadie en la casa, se topa con un jovencito. Este jovencito es el colegial que anoche daba gritos y bravos en el teatro. ¿Son para mí estas flores, niñito? Mi nombre... Mi nombre es Jorge Hugón. Deme un beso. Debe usted darme un beso. Pero suéltame. No se puede tratar así una dama, niño. Y yo no tengo que darte un beso. Pero es que yo la adoro. Suéltame, suéltame, por favor, Jorge. Suéltame y vete. Ya, vete. Perdóneme, pero... volveremos a vernos, ¿verdad? Quizás. Gracias. Gracias. Jorge sale de aquella casa pletórico. Sin adivinar el calvario que le queda por vivir. El periodista Foscheri ha sido invitado a casa de Naná para una gran cena. Solo irán hombres, por supuesto. Pero antes, el martes, al llegar a la comida de los Mufat, Foscheri averigua que la condesa no tiene amante. Conde, ¿va a estar usted donde esa señora mañana? ¿Qué señora? La señorita Naná. Pero si yo no conozco esa señora. Ah, vaya. Pensé que había estado en su casa ayer con su suegro. Por un asunto de caridad me han comentado. Bueno, sí, pero no voy a ir. No pienso ir nunca más donde esa señora. En realidad, no sé cómo se ha atrevido a invitarme. ¿Que el conde Mufat no ha querido venir? Eso ha sido culpa tuya, Foscheri. Has debido convencerlo por las malas. Durante la cena de Naná, hay 38 aristócratas comportándose a sus anchas. Es decir, como plebeyos. A pesar de los esfuerzos de Naná, gritan y derraman el vino y ponen los codos sobre la mesa. No tolero que se burlen de mí. Y tú, Foscheri, no has logrado que venga el conde Mufat. Él está encaprichado conmigo. ¡Lo he visto! El conde Mufat, querida, olvídalo. ¿Por qué? Está totalmente dominado por su esposa. Te doy un consejo. No dejes de escapar al banquero Steiner. Naná queda silenciosa reflexionando. Se sienta al lado de Steiner, muy cerca. Este, al poner su mano alrededor de la cintura de Naná, se pincha con un alfiler. Aparecen unas gotitas de sangre. Con esto queda firmado nuestro pacto. Sí, nuestro pacto de amor, querido Steiner. Es el destino. No tengo ganas de dormir. Me gusta el campo. ¿Cómo quisiera tener una casa en el campo? lléveme al bosque de Bolonia. Sí, ahora mismo. Vamos a tomar leche fresca al amanecer. ¡Vamos, Steiner! ¡Vámonos a vivir al campo! ¡Vámonos! En el Teatro Variedades se da la trigésimo cuarta triunfal representación de la rubia Venus. Cuando Venus ronda es por la noche que cubre al fin todo con su manto su dulce manto desde un confín. Ha acabado el primer acto. Bordenaf, el dueño del teatro, llega a los camerinos con el conde Mufat. Si el conde se dignara a entrar. Y el director del teatro abre la puerta del camerino de Naná. Antes de que ella se oculte tras el biombo, Mufat puede ver a Naná desnuda hasta la cintura. Es el conde Mufat, querida. Pero, por Dios, este señor sabe perfectamente cómo es una mujer y no te va a comer. No, por supuesto. Naná sigue cambiándose tras el biombo y Mufat mira hacia el espejo. Puede verla de cuerpo entero vistiéndose poco a poco. Siente que le invade la misma sensación de vértigo que experimentó en su primera visita a Naná. Le pido mil disculpas, pero me sorprendió. Ruego que me perdone si lo recibo así. La joven aparece de detrás del biombo. No se ha cubierto del todo. Una muy liviana blusa le cubre el pecho solo en parte. Sé que soy inoportuno. No he podido resistir, señora, el deseo de felicitarla. Naná, con el pretexto de acercarse a su tocador, pasa muy cerca del conde Mufat, muy tranquilamente. ¿Conde Mufat? Lo estuve esperando la otra noche. Fue una pena que no llegara. Sí, bueno, yo no no pude a tiempo. No se oyó un calor insoportable. Bordenaf los deja solos. Regresa a fundirse dentro del mundo en que vive, un mundo de muchachas perdidas y de exhibidores de mujeres. El conde Mufat mira a Naná y piensa en su propia vida. Se ha casado con una mujer por la que ahora siente repugnancia. Él envejece tratando de ignorar la carne y bruscamente se ve arrojado a este cuarto en compañía de una bellísima muchacha desnuda. La pasión que le despierta Naná lo aterroriza. Ella, como tomando un pincel para retocarse el maquillaje, lo deja caer el conde Mufat tiene que recogerlo. Ella también se agacha. Sus alientos se mezclan. Gracias. No, no hay de... Los desatados cabellos de Venus cubren las manos del conde Mufat. Aquel es un deleite mezclado con terror. En eso llaman a escena. El conde Mufat se pasa todo el segundo acto en el escenario escondido entre los telones mirando a Venus exhibirse ante el público. Cuando Naná regresa a su camerino corre tras ella y por la espalda la toma de la cintura y le planta un frenético beso en la nuca. ¿Cómo se atreve? No, 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 perdone. Yo, soy, soy yo. Ah, usted me asustó, ¿sabe? Es que yo, no sé qué me, yo... No debe usted exponerse así, mi querido conde. Lo nuestro debe ser más privado. He comprado una casa en el campo, cerca de esa casa tan elegante que usted con frecuencia visita. Yo visito la casa de la señora Hugón. Vaya a verme usted allá, querido conde. Estaremos más cómodos. Sí, sí, por supuesto. Al final de la obra, Naná parte con su amante Dagené. El conde Mufad con el cerebro hecho fuego decide caminar. renegaría de todo. Vendería todo para poseerla durante una hora esa misma noche. Es su juventud que despierta al fin. Y es una juventud glotona de adolescente la que está ardiendo de improviso dentro de él. El conde Mufad acompañado de su mujer y su hija va a pasar unos días al campo a casa de la señora Hugón quien se encuentra sola con su hijo el apasionado jovencito Jorge. Durante el almuerzo la señora Hugón habla de Steiner. Ese banquero sin vergüenza le ha comprado a una actriz una mansión cerca de aquí. ¿Cuál actriz? Jorge presta atención inmediatamente. No lo sé pero nadie habla de otra cosa ni de otra actriz. Es un escándalo. No lo sabía con qué hay una actriz viviendo en estos alrededores. Una descarada. El jardinero me dijo que llegaba esta tarde. Compartimos jardinero ¿puede creerlo? Un ligero estremecimiento agita al conde. De pronto Jorge se levanta. Les ruego me disculpen tengo una jaqueca atroz. Iré a descansar y creo que dormiré hasta mañana. Jorge se escapa a casa de Naná. La visita de Jorge la sorprende gratamente. Mientras conversan frente a la chimenea el adolescente se va envalentonando. Ella está tranquila porque Steiner no llega hasta el día siguiente. No suéltame eres demasiado joven a tu edad sería una infamia. A mi edad también puedo darte lo que otros hombres. ¿Dinero? ¿Piensas darme dinero? Dinero no me falta niño lindo. Te daré otras cosas otros placeres. Eres un niño ¿qué puedes tú saber del amor? Te daré el placer de enseñarme. este argumento totalmente nuevo le provoca la mayor curiosidad y la tentación de poder enseñar todo lo que sabe la hace caer en brazos de este adolescente enfrente de esa hermosa noche. ¿Cómo has pasado la noche Jorge? ¿Te duele todavía la cabeza? No mamá ya me siento mucho mejor. El conde Mufat observa a Jorge. Al jovencito se lo ve cambiado. ¿Habrá estado donde Naná? El conde se siente atormentado por el deseo pero él tiene una promesa formal. Naná lo ha invitado. Lo espera. Resuelve ir a su casa aquella misma noche pero Jorge se le adelanta. Cuando llega donde Naná tiene lágrimas en los ojos. Naná Naná el viejo Mufat está en camino. Viene una cita le ha dado una cita ¿no es verdad? Cálmate no espero a nadie no seas tonto pero Steiner está aquí ya sabes que a él no puedo negarle nada lo he metido en la alcoba de arriba escóndete en mi cuarto y espérame. Cuando Naná recibe al conde Mufat él quiere abrazarla. Ey querido quieto quieto no puedo Steiner está arriba. no podemos estar solos ¿cómo que no podemos estar solos? ¿qué pasa? ¿me has engañado? ¿qué? ¿me has estado engañando? ¿cómo es posible? cállate me has hecho venir aquí ¿cómo es posible que hayas dicho que? cállate por favor cállate está bajando Steiner cuando Steiner entra Nana recostada tranquilamente en un sillón está diciendo y además querido aquí tienes al conde Mufat al pasar ha visto luz y entró a saludarnos los dos hombres se tratan cordialmente y unos minutos después Mufat se despide para volver a su casa a su cama a la almohada que muerde todas las noches Steiner se acuesta solo porque Nana fingiendo estar enferma se va a dormir con el jovencito Jorge te adoro enséñame más durante la siguiente semana Nana en los brazos del joven vuelve a encontrar sus 15 años y una terrible necesidad de reír y de llorar que no sentía desde hace tiempo debemos vivir solos aquí para siempre eso es imposible soy soy solo un niño y tú eres una shhh sé lo que soy niñito y mejor cállate el conde el conde Mufat va todas las tardes a buscar a Nana y regresa frustrado en la casa de la señora Hugón Foyerí se ha hecho el habitual acompañante de la condesa Mufat un día los invitados de la señora Hugón salen a caminar y los de Nana salen de paseo en varios coches cuando se cruzan en un puente Jorge que va en el carruaje con Nana es visto por su madre ay Dios mío es Jorge con ella el conde casi da un grito de sufrimiento mientras piensa un niño esa mujer prefiere a un niño Nana le ruega a Jorge que le pida perdón a su madre la señora Hugón se limita a mirar a su hijo con los ojos llenos de lágrimas esa noche Mufat se presenta una vez más en casa de Nana ella a pesar de sentir disgusto por el conde sabe que el idilio con Jorge no puede continuar no he debido estar con un joven tan tierno voy a aceptar al viejo Amar es demasiado tonto no conduce a nada y Nana acepta al viejo conde Mufat y esa es su primera noche totalmente sin placer de las muchas que le quedan por pasar han pasado tres meses desde que Nara accedió a sus súplicas y lo acogió en su lecho pero el conde Mufat desconfía poderosamente de ella ¿por qué me ha mentido una vez más? esa mañana Nana le ha dicho que iría a ver a su hijo el mayor sentimiento de Nana es su pequeño Luisito un niño enfermizo que ella tuvo a los 16 años y que vive en casa de su nodriza Mufat receloso se ha presentado en su casa y Zoe le ha dicho que la señora se ha ido al teatro Variedades Mufat se planta frente al teatro un caballero rubio también espera Nana queda pálida al ver a Mufat ¿eres tú? el caballero rubio se aparta Nana le da el brazo al conde y se marchan como Luisito estaba mucho mejor me vino un rato al teatro Mufat sabe que lo engaña pero la sensación tibia de ese brazo apoyado en el suyo lo único que quiere es conservarla a su lado te acompaño a tu casa mi mujer está de viaje no vuelve esta mañana van a cenar a un restaurante camino al tocador Nana se encuentra con Dagené y se queda un rato a solas con él hablando de Mufat ¿no lo sabías? su mujer se entiende con Fosheri querida lo sospechaba esa mujer honrada no es una mujer honrada al venirme he cruzado con Fosheri yendo apurado a su casa sospecho que tenía una cita con ella Nana siente piedad y desprecio por Mufat uno de sus placeres es desnudarse delante del espejo lentamente una por una deja caer todas sus prendas luego se extasía mirándose largo rato Mufat la contempla esa mujer le da miedo ¿hace mucho que estás casado? 19 años ¿y tu mujer es amable? ya te he dicho que no me gusta que hables de ella ¿qué haría si tu mujer te engañara? tienes la boca demasiado grande ¿y si te engañase yo? Mufat encoge los hombros en un gesto de indiferencia entonces querido no sé qué estás haciendo aquí vete a buscar a tu mujer que está engañándote con Fosheri en casa de él cállate esquina con Provence el conde se levanta del sillón y embiste a Nana como un animal ¡Ajá! ¡Te engaña! ¡Qué rudo! ¡Qué rudo! ¡Tu mujer te engaña! ¡Ajá! 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 ¡No solo los hombres ponen cuernos! ¡Te engaña! ¡Ajá! Mufat levanta el pie para hacerla callar aplastándole la cabeza ¡Eso es una patraña! ¡Rétíralo ahora mismo! Te juro que creí que sabías Olvida lo que te he dicho Tal vez no sea verdad Disfrutas viendo cómo sufro ¿No es así? No No Mufat Amor mío Yo solo quería provocarte Soy una estúpida Perdóname No me hagas nada No te alejes de mí ¡No te vayas! Mufat enloquecido se ha marchado de la casa Esa mujer miente Lo ha inventado todo por crueldad No la volveré a ver Cuando Mufat llega a casa de Fosherí la luz está apagada Los mataría Mi mujer me deshonra y me humilla Aunque tal vez sea mejor no mezclarme en sus asuntos Entonces la curiosidad se desvanece Presa del deseo de acabar de una vez De buscar un alivio en cualquier parte Mufat vuelve a casa de la noche ¿Cómo? ¿Otra vez aquí? Vete No puedo tenerte aquí No pretenderás quedarte ¿No? Sí ¿Pero es que no comprendes que estoy harta de ti? Ve a buscar a tu mujer que te engaña No me eches Es que yo estoy harta ¿Acaso me importan tus historias? Tengo buen corazón pero no tanto No tienes más que indicar un deseo y es tuyo Mi fortuna entera está a tu disposición Es tarde Yo amo a los hombres que dan sin que se les pida Se acabó Vete Ya estoy harta ¡Lárgate! Ya me ha fastidiado lo suficiente Tengo un invitado en casa Mufat no se mueve Nana enfurecida lo coge de cualquier manera y lo lleva a su dormitorio Tengo compañía ¡Mira! Mufat ve a Fontán el actor semidesnudo echado en una cama al fondo del cuarto Ramira 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 Ramira, sí ¿Y tu mujer? Ramira Eres un fracasado Fuera de mi casa ¡Fuera! Nana ha exprimido las arcas de Mufat Ahora solo le queda huir de los acreedores Decide locamente abandonarlo todo y fugarse con Fontán Junta diez mil francos vendiendo todo lo que puede y se marcha con él Al principio aquello es delicioso Ella cree que siente verdadero amor por Fontán y está decidida a no volver a pisar las tablas Pero un día se encuentra con Foscheri y no puede resistir preguntarle por Mufat El conde esta queda lástima Ha padecido tanto desde tu partida que parece un alma en pena Dice que te plantó como un puntapié ¿Qué? Yo nunca he tolerado un puntapié de nadie Me comería al hombre que se atreviera a levantarme la mano A medianoche Nana y Fontán están acostados Ella no puede dormir pensando en Mufat o en el dinero que antes obtenía de Mufat y no para de moverse hasta que despierta a Fontán ¿Quieres estarte quieta de una vez? Es que no puedo dormir Esta cama es muy pequeña para los dos es tan incómoda Fontán de muy mala gana se acerca al borde de la cama dejándole más espacio a Nana pero ella continúa moviéndose ¡Te he dicho que te quedes quieta! ¡No puedo! ¡Aquí no puedo dormir! ¿Por qué? 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 Ahora quieta Déjame dormir Si te sigues moviendo será peor Fontán apaga la luz y se pone a roncar Nana bajo la almohada llora aterrorizada Pero en la mañana cuando despierta tiene a Fontán entre sus brazos Lo ama demasiado Señora no puede permitir que la traten así Pero él me quiere Zoe Hoy me ha traído una flor y yo lo amo Una noche Fontán le reclama haber gastado mucho Solo le quedan tres mil francos en la caja y él se los guarda Tú también has comido de mis diez mil francos Repite eso ¡Repítelo! ¡Tú también has comido de mis diez mil francos! ¡Te vas a acordar! ¡De eso te vas a acordar! Ven para acá Sus peleas terminan siempre así pero ella tiembla ante la idea de perderlo Lo amo tanto Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo tanto Lo amo 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 Fontán deja de aportar dinero para la comida La señora Tricón quiere que las dos estén listas Dile que en la esquina de la avenida Y cuando escasean los encuentros que la señora Tricón le prepara Naná sale a buscar hombres en la calle Una noche regresando de sus andanzas se tropieza con Bordenaf Francamente querida un capricho por un hombre se comprende pero dejarse explotar hasta este punto Escucha estamos preparando una nueva obra de Fucheri donde puedes hacer un papel soberbio Naná regresa a casa con la intención de contarle a Fontán lo de la nueva obra pero ¡Ábreme! ¡Abre la puerta! ¡Fontán! ¡Abre la puerta! ¡Fontán! Por fin Fontán le abre ¿No te cansas de tocar? Tengo invitados También es mi casa ¡Vete al diablo! ¡No cierres! ¡Vete! ¡No cierres! ¡No cierres! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate o te estrangulo! ¿Quién es esa? Una mujer se desternilla de risa echada sobre su sofá ¡Eres un sinvergüenza! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! 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 Pensé que me amabas Pensé que me amabas Naná tiene miedo y corre corre sollozando Es la primera vez que un hombre la arroja a la calle ¡La primera vez! Dile a mi hija que esta noche venga a casa Ensayan en el Variedades la obra de teatro La Duquesita Foscheri, el autor mira el ensayo junto a Bordenaf Naná, ¿está ahí? Sí Le he ofrecido el papel pero ha querido venir a ver la pieza antes de aceptar A Naná que está oculta en la sombra de un palco no le convence representar a otra Cocot Ella ambiciona el papel de esa señora que está en escena de esa mujer honrada Cuando Bordenaf se acerca a ella en ese palco ¿Estás seguro de que Mufat vendrá? Completamente Muere por verte En cuanto llegue sube a tu camerino tu camerino de antes el de siempre le he puesto flores Bordenaf está siendo de intermediario para juntar a Naná nuevamente con el conde Mufat o viceversa A cambio de esto piensa que el conde le dará un préstamo Apenas llega Mufat Naná sube a su camerino El conde tiembla con la idea de ver nuevamente a Naná Bordenaf se le acerca y le dice al oído Piso segundo a la derecha como siempre Mufat tiene miedo Cuando abre la puerta Naná espera Ambos se contemplan un momento Y bueno Dichosos los ojos que lo ven señor conde Señora estoy también feliz de volver a verla No me vengas con dignidades Mufat Los dos somos culpables Yo por mi parte te perdono Un beso en la mejilla y quedemos como buenos amigos ¿En la mejilla? Buenos amigos ¿No podemos serlo? Naná escúchame He venido para encargarme de ti otra vez Quiero empezar de nuevo No imposible pequeño mío ¿Por qué? Porque no quiero Mufat la observa Está ardiendo Cae al suelo arrodillado No seas chiquillo Eso no conduce a nada Oye al menos lo que venía a ofrecerte Hay una casa en el parque Monzó Todos tus deseos Para que seas solo mía La más hermosa La más rica Coches Diamantes Trajes Hay algo más que tú no puedes darme Solo así ¿Qué es? Quiero ese papel de mujer honrada Ya estoy harta de Cocots Quiero ser honrada Aunque sea en escena Pero es que yo ¿Y yo quién soy para cómo puedo? Baja a pedir la orden a Foshiri que me den ese papel No me harán caso Eso es decisión suya No seas inocente papayito Ellos necesitan dinero para montar esa obra Amor mío lo que quieras pero eso yo no yo tengo dignidad Todavía me queda ¿Dignidad? ¿Es que te avergüenzas de mí? ¿O es que no quieres quitarle el papel a Rosa? ¿Te estás entendiendo con Rosa? ¿Con mi rival? Tendrás todo lo que quieras sin salir de casa Naná Tendrás todo con solo pedirlo Conmigo no necesitarás trabajar Naná se le acerca despacio insinuante le acaricia el pelo y desliza su mano por la nuca del conde con suavidad le besa el lóbulo de la oreja y por supuesto Mufat le consigue el papel Foyeri tiene que aceptar quizás intimidado porque se lo pide el esposo de su amante Un mes después el estreno de La Duquesita es un desastre el público no acepta a Naná como mujer honrada a la tercera función ella abandona la obra para mantenerla Mufat le compra una finísima casa en la que vive junto a Zoe ella jura fidelidad a Mufat pero le exige su libertad recibirá diariamente a cualquiera de sus amigos y él vendrá únicamente a horas fijas un día Jorge regresa ¿me amas como antes Naná? mucho pero debes saber que no soy libre hace falta prudencia la señora Hugón se entera de la recaída de su hijo en los brazos de Naná y manda a su hijo mayor Felipe a reclamarle pero Naná sabe convencerlo de que es una mujer digna y además se gana su confianza tanto que ambos hermanos se vuelven inseparables de Naná y la visitan casi todas las noches entre tanto su mayor distracción consiste en visitar a su hijo Luisito quien casi siempre está enfermo Naná sufre un aborto tras estar tres meses en cinta sin saberlo mientras ella descansa en su alcoba Jorge Felipe Mufat Fosherí y otros más conversan en voz baja en la sala agitados por la misma idea su paternidad ojalá hubiera sido mío es mejor que te calles niñito si no quieres que te parta señores por favor Mufat no puede aguantar más en aquella sala y entra a ver a Naná ella pálida le sonríe me hubiera gustado pero tal vez perderlo haya sido lo mejor ¿qué tienes querido? ¿qué ha pasado? ¿has tenido disgustos en casa? he recibido una carta es de mi esposa Sabina para su amante iré a los tribunales tengo una prueba qué tontería serás el tema en los periódicos durante días todos se reirán de ti tú que puedes echarle en cara a tu mujer no pasas las noches fuera de casa ensartando perlas gatito mío tú tú vas a hacer las paces con tu mujer jamás ¿acaso quieres que digan que yo he desecho tu hogar? eso sí prométeme que me amará siempre porque si yo sé que ves a otra eso es imposible yo te adoro Mufat decide seguir el consejo de Naná esa noche hace un pacto tácito con su esposa conviene en que conservarán su libertad Mufat piensa que ahora vivirá más tranquilo pero un día encuentra a Naná en brazos del jovencito Jorge nunca has querido a nadie ¿verdad? no te contentas con nada bueno sí he obrado mal me arrepiento de veras perdóname Naná se acurruca a los pies del conde está bien pero despídelo el conde ya no cree en la fidelidad de Naná lo engañará de nuevo y siempre pero lo atormenta la idea de vivir sin ella por eso cada día aumentan los obsequios y las atenciones aunque cada vez duren menos en manos de Naná un día Felipe llega a su casa con un regalo ha robado dinero para comprarle una joya su hermano Jorge pese a la prohibición de Naná se ha introducido en la casa cuando se acerca a la sala escucha la voz de su hermano Naná Naná deberías casarte conmigo Jorge se marcha horrorizado al mediodía la señora Ogon se entera de que Felipe está preso acusado de robar el dinero de su regimiento devastada decide ir en busca de Jorge quien ha vuelto donde Naná y ella lo sabe en casa de Naná el jovencito Jorge hace lo posible por convencer a su amada no te vas a casar con mi hermano con quien vas a casarte es conmigo ¿qué? ¿también tú? esta es una enfermedad de familia jamás no me voy a casar con ninguno júrame que no tienes relaciones con mi hermano ¿eres tú a quien paga aquí para pedirme cuentas? sí tengo relaciones con tu hermano sí las tengo si Jorge supiera que su madre está en camino ni él ni Naná se entretendrían en esta discusión eres un niño y nuestro amor fue delicioso pero se acabó tu hermano al menos es un hombre aparta pequeña no me tengo que ir a trabajar no puedes hacer esto con mi propio hermano en un arrebato Jorge coge unas tijeras del tocador de Naná y se las hunde en el pecho y se las hunde imbécil ay dios mío entra la señora Ogón en busca de Jorge señora no he sido yo se lo juro arrodillada la señora Ogón contempla fijamente el rostro de su hijo cuánto daño nos ha hecho esa mujer cuánto daño Jorge muere en brazos de su madre después de esta desgracia la relación con Mufat empeora Naná se acuesta con quien le place y el conde finge ignorarlo las crecientes necesidades de Naná exigen nuevos amantes de una sola dentellada deja seco a cualquier hombre Mufat acepta a estos amantes y todas las demás humillaciones que se le antojan a Naná hasta que un día la encuentra en la cama con el marqués de Choar la encuentra en la cama con su propio suegro Dios mío esto es demasiado es demasiado Mufat horrorizado se marcha se acabó Dios mío socórreme llévame contigo Mufat Mufat se va a vivir solo gastando los pocos restos de su fortuna finalmente Naná es la única que queda en pie erguida sobre un pueblo de hombres abatidos a sus plantas decide volver a empezar hace una subasta y parte el Cairo es que hace tiempo que sueña con hacer ese viaje luego vive en Rusia con un príncipe años después vuelve a París desesperada a visitar a su hijo enfermo de viruela el niño muere al día siguiente Naná contagiada de la mortal enfermedad se refugia en un hotel cuando Rosa se entera de la desgracia de su rival se indigna Naná está sola en un cuarto alquilado no puede ser hace trasladar a la moribunda al gran hotel para que muera en un sitio distinguido pasa tres noches cuidándola sin temer el contagio ante el gran hotel en la calle sentado en una banca un hombre oculta su rostro con un pañuelo cada media hora se acerca al hotel a preguntar si Naná está mejor luego vuelve a sentarse en esa banca la última vez que hace esto recibe la horrible respuesta que teme caballero en este momento la señora acaba de morir el conde Mufat vuelve a sentarse en su banca y llora quizás por él mismo quizás recordando la temible belleza de aquella bellísima mujer ha sido un placer escuchar con ustedes Naná una más de mis novelas favoritas tuvo el gusto de hablarles Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Milena Alba Jimena Lindo Mario Velásquez y Oscar Beltrán adaptación de Mariano de Altaus dirección general Alonso Alegría es una producción de Grupo RPP del Perú escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast